¿Por qué le piden documento? Sí, pero no tienen por qué pedir documento. Yo creo que había quedado claro que no habían pedido documento. Muchas gracias. ¿Tiene que entrar? No, no, no. ¿Usted custodia? Sí. ¿Y por qué? ¿Quién le dio la orden de que estén pidiendo documento, que estén identificando? Ahí tiene el oficial que está a cargo. ¿El oficial? Hay cosas que quiere consultar. ¿Su nombre cómo es? Pregúntale el oficial. ¿Oficial? Sí, doctor. Yo soy el doctor Paz. ¿Cómo es su gracia? ¿Cómo le va? ¿Oficial? ¿Por qué están pidiendo nuevamente identificación? Lo tiene de registrar a la gente que ingresa. ¿Y cuál es el fin de registrar a la gente que ingresa? La verdad que le conozco. ¿Quién te dio la orden? ¿Y ya eso cuando se implementó la vigilancia, cuando la señora fue trasladada acá desde un principio y ya estaba? Porque ya no existe ninguna orden vigente. Te digo por dos cosas. Nosotros nos hemos presentado con un expediente al doctor Nino Fernández. El doctor Nino Fernández dijo que no hay orden de restricción respecto... No, nosotros no escribimos el ingreso a nadie. No estamos hablando de impedir el ingreso. Es la identificación de las personas. Ajá. Hicimos una denuncia penal que la está investigando el doctor Diego Funes. Por la misma situación. Ustedes están llevando adelante una medida que es ilegal. ¿Me entendés? Entonces... Ya no hay más cual de control. No sea el que controla... Perdón, me expresé más. El que controla la prisión de la señora. Así que... No. Bueno... Tampoco el... El juez Catán, este... Tiene restricciones. No, no. Por eso nosotros no restricimos nada. La restricción no es solamente impedir o no impedir el ingreso. Claro. Una restricción es vos pedirle a una persona que viene a visitar a Milagro la identificación. Porque nosotros no sabemos qué haces con ese registro. No sabemos qué hacen tus superiores con ese registro. ¿Me entendés? Porque esos registros tampoco van a los expedientes donde está... Milagro siendo investigado o donde está arrestado Milagro. Bien. Entonces... Este... Yo te pido... Voy a volver dentro un rato. Decirle a tus superiores... Que por lo menos te den a vos la orden. Por lo cual está vigente. Como voy a entender que está vigente esta situación. Voy a poner en conocimiento de esto. ¿Me acuerdo? Bueno. Listo. Perfecto. No. 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 Gracias.